Mi nombre es Gonzalo Sanz Quizás algunos de ustedes me conozcan Soy historietista Una de esas personas que se dedican a escribir y a dibujar historietas Buenas noticias Hay labudo Hay muy buen labudo Vinieron unos alemanes Quieren hacer una historieta de ciencia ficción ambientada en la Argentina Hay una condición El tema lo ponen ellos El tema es Francisco Salazar Salamone ¿Quién? Un tipo que llenó la provincia de Buenos Aires de edificios rarísimos Salamone es un fierro, te va a volar la cabeza Acá las condiciones las pongo yo Yo quiero investigar toda la obra de Salamone Quiero tener tiempo, estar tranquilo Me tengo que juntar con gente que sepa sobre él Me tengo que meter en la cabeza de este tipo Es la única manera de hacer una historia que valga la pena Salamone es un fierro, te va a volar la cabeza de este tipo Disponible en cda.gov.ar Salamone es un fierro, te va a volar la cabeza de este tipo Salamone es un fierro, te va a volar la cabeza de este tipo